Alegre, mire, alegre, mire. Nunca pasa un perro que mirando el hueso no quiera morder. Querían un secuestro exprés con mis hijas de ven. Pero que no tenían despeto y sabían que completo no llegan a poder. ¿Los oyen? Este avestario también, para poder comerme los comer. A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a querer los comer. ¡Los oyen! No tardes para dar con ellos Y ese adeo de agua fue a cobrar Deja de la maleta el perro Borraba ese perro Lo voy a amarar Llegué tomando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa El agua clara no está El carma viene y se va También te escucha por ahí Que se deje y se descanse Nadie de la parca se puede escapar El agua clara no está